y nos presenta superdeportivo lunes superdeportivo hola posiciones portero un saludo a los que ven lunes superdeportivo buenos días y un super saludo para la gente que sigue lunes superdeportivo nuestro amigo Raúl Martínez lunes superdeportivo a toda la gente de lunes superdeportivo le mando un abrazo grande que estén muy bien soy su amigo el chavo lunes superdeportivo un saludo para lunes superdeportivo desde Mischiaguala lunes superdeportivo lunes superdeportivo un saludo a lunes superdeportivo lunes superdeportivo saludos a lunes superdeportivo lunes superdeportivo lunes superdeportivo lunes superdeportivo les presenta Deportivo Araya que está participando en este torneo de Copa de la Liga Regional de Progreso de Obregón Hidalgo Copa Lunes Super Deportivo le presenta al Deportivo y Mime que está participando en este torneo de Copa Aquí estamos en el campo deportivo de la Reforma Pero estamos aquí en el campo deportivo de la Reforma Vamos a dar inicio a ese segundo tiempo, 2 por 1 gana el Deportivo Mime Penalty Falta de tronar cuando se metía completamente solo, lo interceptaron ahí Falta, dice el árbitro, penalty Lunes Super Deportivo Arriba, arriba, arriba Parado, parado Parado, Oscar No te salgas de acá, de adentro del área Parado,umba Chup Chup Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 Chau.